Ya llegó el momento de la migración, de los trámites para obtener visa de Estados Unidos, sobre todo ya en este periodo que mucha gente se quiere ir de vacaciones. Está para hablar del tema con nosotros la doctora Perla Abreu. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Primero me gustaría saber cómo están en este momento las citas para obtener visa de turismo, para aquellos que quisieran pasarse la Navidad en Estados Unidos. Así es. Estas solicitudes están al día de hoy. Yo dejé citas para junio del año 2024. Hoy, específicamente desde ayer, está presentando un poquitito de problema la página para programar citas. No se desesperen, esto es normal. Recordarles que las citas están entre junio y septiembre de 2024, pero que todos los miércoles la embajada hace reapertura de citas, son muy limitadas. Y quizás una o dos citas o tres citas se puedan conseguir porque es que el sistema colapsa. Pero esas citas que se consiguen los miércoles son para el 2023, que claro, yo sé que muchas personas no lo han logrado, pero no se desesperen, síganlo intentando. Y de lunes a viernes, otro día y también fines de semana y en diferentes horarios, puede ser que usted pueda encontrar una cita más bajita, abril, mayo, junio, 2024. Es decir, aquellos que no tenían visa y pretendían pasar la Navidad, que se olviden, que la programen para el año próximo. Pero déjeme decirle que las personas tienden mucho a desesperarse y miren lo que pasa. Hay personas que dicen, es que yo quiero la cita rápida. No es obtener la cita rápida, es llenar un formulario correcto para que con esa cita rápida usted pueda tener lo que es la visa. Y para aquellos que están próximos a que se les venza la visa, si es de turismo, por ejemplo, si se les vence a mediados del año próximo, ¿ya deben de hacer cita desde ahora? ¿Deberían de comenzar el trámite o esperar a que se acerque la fecha de vencimiento? Mire, yo recomiendo un mes antes de vencer. Recuerde que la embajada te da cuatro años a partir que se venza la visa, pues usted tiene cuatro años para hacer la renovación. Las solicitudes de renovaciones al día de hoy son citas rápidas. Digo el día de hoy porque pueden existir cambios, igual pueden existir cambios con el tiempo de la renovación de visa, porque cuando iniciamos la pandemia te daban un año después de vencida la visa para renovar y luego fue extendido a dos y ahora tienes cuatro. O sea que yo hablo en base al día de hoy, son cuatro años para renovar y en mi caso con mis clientes yo hago renovaciones quizás dos meses antes que se venza el visado y son citas rápidas. Estas sí son rápidas siempre y cuando usted esté renovando una visa de la misma categoría y de diez años. Vamos a pasar a nuestro canal de Instagram porque ahí nos están llegando algunas preguntas de la audiencia y una persona nos dice, cito, yo estaba criando una niña en San Pedro de Macorís, asumo que no su hija biológica, y me salieron los papeles para residir en los Estados Unidos. Me gustaría saber cómo puedo adoptarla para traerla o para llevarla a Estados Unidos. Ya mire, realmente si usted puede tener lo que es la adopción de la niña, debe de tener, o sea, todos los requisitos para calificar para el proceso de adopción aquí en República Dominicana y luego que ya pues la niña tenga el documento legal, pues usted le puede someter la petición de residencia, pero algo, un punto muy importante es que se le demuestre a inmigración, al Centro de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos, que usted ha convivido por lo menos dos años con esa niña. Ese es el requisito principal que pide inmigración y muchísimas pruebas más. Ese caso, cuando usted lo vaya a someter, les recomiendo buscar ayuda, no lo haga usted sola, porque son de esos casos, de esas peticiones que son bien complicadas, que lo mejor es enviar el caso completo, porque cuando te falta algo, en vez de aprobar el caso, te llega una notificación que tienes que buscar evidencias adicionales, y para que te aprueben esas evidencias adicionales, por el rezago que tenemos de casos, está durando mucho. ¿Y hay algún tipo de investigación para determinar el origen de la niña, que no vaya a aparecer por ahí la madre o el padre reclamándola después? Exactamente, por eso es que inmigración te dice, agótame el proceso legal de tu país, y eso, todo eso se tiene que enviar a inmigración. O sea, no solamente yo soy la madre adoptante, todo ese documento del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, eso va para inmigración traducido al idioma inglés, y documentos adicionales que ellos te pueden pedir. Que además son procesos bastante largos y complejos aquí en el país. Así mismo es, así mismo es. Y por otro lado, la diferencia de edad de esa niña, ¿tendría implicaciones en el momento de hacer el trámite? No, realmente tiene que ser la niña para calificar para el proceso tener la minoría de edad, para que ese padre o esa madre pueda someterle lo que es la petición. Igual, si usted tiene un hijo, pues que usted lo adoptó pequeñito y no le hizo el proceso, igual usted puede hacer el proceso cuando sea grande también. Además, doctora, para aquellos que ya están en el proceso de obtener una visa de inmigrante, es decir, para ir a residir a Estados Unidos, ¿cómo se debe preparar? ¿Cuánto tiempo debe esperar? ¿Cuánto tiempo incluso? ¿Cuánto tiempo de espera ahí ya para obtener su entrevista? Sí, y es que la embajada ha comunicado que, yo entiendo que la embajada como que le grita a las personas, por favor, le suplica, ven preparado para que tú dures menos tiempo aquí en la embajada. ¿Y cómo tú me evitas esta demora? Tú tienes, cuando recibes tu cita, antes de la cita, tú vas a recibir un correo electrónico con todo lo que tiene que ir a la embajada, con todos los documentos que tienes que escanear, con ese pasaporte vigente, con los análisis médicos. Y si tú vas bien preparado a la entrevista, quizás tu estancia allí sea un poquito menos. Ahora bien, usted puede tener toda la preparación, y quiero que esto quede muy claro. Recuerde que una decisión consular es decisión consular, y solamente él, a su discreción, entiende que si a usted le falta algún documento, ese documento hay que buscarlo. No porque yo recibí el correo, es que solamente el correo me dijo a mí que yo tenía que hacer esto. No, el consul tiene, está en su derecho de pedir cualquier documento adicional, aún usted esté completo. Y también la embajada, en el comunicado, te está diciendo, mira, aquí es muy frío, tú puedes traer hasta un abrigo, porque ese tabú se puede durar más de 30 minutos allí dentro. Así que te recomiendan ir con abrigos, pero también te dice, tú puedes venir con tu abrigo, pero no puedes venir ni con celulares, ni con tabletas, ni con cámaras fotográficas, ni con documentos que tú tengas que leer. Porque, por ejemplo, si yo tengo una petición de residencia que me está pidiendo mi esposo, yo no tengo que ir con un cuestionario a leerlo, porque mi relación es verdadera. Entonces, si yo me estoy aprendiendo cualquier pregunta que me puedan hacer, esto va en contra de usted, porque ellos pueden pensar que su relación es un fraude. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y una vez que ya pasaron esa entrevista, y si no convencieron al cónsul, aunque hayan llevado todos los documentos que les pidieron, o la persona considera que reunió todos los requisitos, y no convencieron al cónsul, al oficial consular, ¿cuánto tiempo deberá esperar para volver a realizar el trámite? Aquí, si el cónsul entiende que falta algo, que quizás no está muy convencido de esa relación, pueda hacer que el caso pase a un proceso administrativo, un proceso de investigación. ¿Qué pasa? Que el proceso administrativo da mucho temor, porque no tiene fecha de caducidad. O sea, así como te puede durar 15 días, te puede durar hasta dos años. ¿Y eso se paga adicionalmente? No, no se paga adicional. Ahora bien, si el cónsul te dice, yo no creo en tu relación, te entrega la carta que el caso será devuelto inmediatamente, inmigración, ¿y qué tengo que hacer aquí? Si mi relación es cierta, tengo que hacer una petición nueva. O sea, comenzar en Estados Unidos, nuevamente el proceso desde cero. Así mismo es. Cuando yo tengo clientes que se me presentan en la oficina, que salen de la embajada, con la hoja que dice que su caso pasó un proceso administrativo, yo le digo, ¿y cuál es el problema? No, que tengo que hacer una petición nueva. No, 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 no. Aquí me está diciendo, va a entrar en un proceso de investigación. Ahora, si usted me trae una página que indica una nota, que su caso será devuelto inmediatamente a inmigración, aquí sí tenemos que trabajar. Aquí sí tenemos que pagar. Pero mientras se mantenga en administrativo, esté tranquilo. Solamente tener paciencia. Ahora bien, si el proceso administrativo me pasa de seis meses y se vencen los análisis médicos, aquí sí tengo que pagar otra vez. Otra vez tengo que pagar ese dinero de análisis médicos porque se vencen. Así que si ustedes tienen ya su proceso en marcha, estén atentos, vayan reuniendo todos los documentos que se necesitan, que en general son muchos, incluyendo los análisis médicos, todos los certificados, todos los depósitos bancarios que se requieren, comprobantes de absolutamente todo para ir preparado a la Oficina Consular de Estados Unidos. Perla, ¿cómo la podemos contactar? Ahí están en su pantalla los teléfonos, los datos de contacto, nos los han puesto, pero aparecerán en cualquier momento para que consulten con la doctora Perla Abreu para todos los casos de migración. Ahí están, ahora sí, los datos, sus redes sociales y número de WhatsApp. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.